Si estás harto de pagar y pagar por el móvil todos los meses solo porque te costó más barato el teléfono, ahora con Teleroda, además de llevarte un buen teléfono smartphone, también te vas a ahorrar mucho solo por cambiarte con nosotros. Habla cuando quieras a cualquier compañía, fijos o móviles, ahorrando un 50% de tu factura actual con la mejor tarifa del mercado. Hables con Quinables siempre te costará lo mismo, sin restricciones horarias, único precio de 5 céntimos minuto para todas las llamadas y los SMS a 9 céntimos sin consumo mínimo y sin permanencia. Y además tienes la opción por 8 euros más al mes de poder disfrutar de tu tarifa plana de Internet 3G en tu móvil o iPad para navegar, acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales y mucho más. Infórmate llamando al 967-440039 o en nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12 Bajo de la Roda. Además te hacemos la portabilidad al instante y por supuesto manteniendo tu número de siempre. Día de Navidad, desde las 6 de la mañana y hasta las 2 del mediodía, la Roda estuvo sin agentes de policía local debido a la baja repentina de tres policías. A las 9 de la noche, 10 de la noche aproximadamente, lo que pasó es que un agente llevó un parte de baja del médico firmado, todo visto. Entonces nosotros, la forma de actuar ahí en ese momento es como teníamos ya una previsión de más agentes, lo que se hace es que no se llama ningún componente de la plantilla. Entonces durante esa noche, ya todo estaba normalizado, durante esa noche llamó un agente con un parte, que de hecho ese agente estuvo unos días de baja y luego dio la casualidad de que un agente se encontró en mal estado, fue al médico, todo con sus justificantes médicos. Entonces, claro, sacar cada uno su valoración, yo, si tiene su parte baja, y de hecho dos agentes estuvieron de baja unos días y otro por un malestar de esa noche, pues claro, cada uno puede sacar su opinión. En estos días se ha dado a conocer la posibilidad de que esta situación se suscitara por el malestar existente con el equipo de gobierno, quien no paga las horas extras desde junio, ya deuda los complementos de agosto y la paga de Navidad. Entiendo que chantaje desde la policía no existe, eso para empezar. Malestar, a mí no me lo han transmitido, evidentemente, si se les debe a unos meses de atrás de horas extras, pero como tú bien has dicho, en noviembre tuvimos unas reuniones en el cual hicimos un plan de pagos, que vamos, que eso siga adelante. Se han hecho frente a unos pagos y se siguen haciendo frente a esos pagos. Que lo podríamos haber pagado antes, más, ya quisiésemos. A última hora del sábado 24, uno de los agentes presentó un par de médico de baja. A las tres de la madrugada del domingo se recibió la llamada de otro agente que se encontraba indispuesto. Y una hora más tarde, el otro agente también comunicó su indisposición, presentando todos ellos sus correspondientes partes de baja. Lo que se hace desde los agentes es que se suelen llamar a los agentes que están en la lista, compañeros, para sustituir esos turnos. ¿Qué pasa? Que a las tres de la mañana, la noche de Nochebuena, pues es muy complicado. Entonces, yo he hablado con varios agentes, entonces me decían, José María, yo es que estaba, José María, yo es que... Entonces, entendemos que fue muy difícil, entonces fue prácticamente imposible. Había ciertos agentes que estaban fuera de la localidad celebrando esas fechas con la familia. Nosotros, en la policía, bueno, lo que es la plantilla, tiene su móvil, ¿vale?, que es donde solemos llamar todos los ciudadanos. Entonces, ese móvil se llevó a la Guardia Civil. Por si hubiese algún altercado grave, la Guardia Civil siempre tiene su retena y su pareja, entonces, por si surgiese algo grave. Sobre la deuda que se mantiene con la policía local y que podría haber provocado esta situación, en noviembre, el concejal Constantino Berruga se comprometió a regularizar el pago de la deuda de unos 100.000 euros con pagos fraccionados. Uno antes de Navidad, que según José María Alarcón ya se ha realizado, y el otro más adelante, en febrero.